¡Alégrense todos los que confían en ti! Y yo te pregunto, Iglesia, ¿qué te turba? ¿Qué es lo que te tiene asustado y con miedo, con ese temor? ¡Alégrense los que confían en Dios! ¡Den voces de júbilo para siempre! ¿Por qué? ¡Porque tú los defiendes! Es duro quedarse de brazos cruzados cuando usted se puede defender y dejar que sea Dios que defienda a usted, que lo defienda. Pero ahí es cuando usted cruza los brazos que Él se mete en el escenario y te comienza a defender. ¡Alábalo si puede! ¡Aleluya! Porque Jehová los defiende. En Él se regocijen los que aman su nombre. Es que los que aman a Dios, tienen a Dios por defensor. Y no es la verdad que si usted ama a Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Se avergonzarán tus enemigos. Se avergonzarán los que te quieren ver en el suelo. Pero si tú dejas que Él sea el que pelea, Él te va a exaltar. Él te va a defender. ¡Aleluya! Vamos a buscar en nuestra Biblia, en esta preciosa noche, en el Salmos capítulo 3. Hoy vamos a estar hablando sobre la protección divina. ¡Gloria a Dios! Les soy testigo de que cuando Dios me dio esta enseñanza, quebrantó mi espíritu. Bendito Dios. Me fortalecí. Bendito sea Dios. Porque cada parte de cada estudio y cada versículo, me toca leerlo completo, uno por uno, prepararlo desde cero. Y cada vez que voy leyendo tantos versículos, como que mi espíritu se eleva. Amén. Uno se siente como ¡Wow! Dios mío, la palabra es un manantial de vida. Amén. ¡Gloria a Dios! Así que acompáñenme en esta noche al Salmos capítulo 3, a la altura del versículo 1. ¡Gloria a Dios! Como ya hemos dicho, vamos a estar hablando en esta preciosa noche sobre la protección divina. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que vamos a pasar a la lectura central. Salmos capítulo 3, versículo 1. ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! Dice la palabra de Dios. ¡Oh Jehová! ¡Cuántos se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acordé y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Vamos a orar por esta preciosa palabra en esta noche que el Señor nos ha permitido leer. Padre te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por la bendición de tu palabra. Palabra de vida eterna. Palabra de bendición. Un manantial de vida Dios mío para nuestras vidas. Gracias Señor porque tú estás con nosotros. Te pedimos que tomes el control de esta enseñanza. Que todo lo que vamos a enseñar en esta hora sea conforme al mover y la dirección de tu santo espíritu. Ayúdanos Dios mío Padre a poder escudriñar tu palabra y al final Dios mío recibir ese alimento, ese descanso en tu palabra que tú anhelas que nosotros recibamos en esta noche como tus hijos. Te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Toma mi asiento amados hermanos. Aleluya, la protección divina. ¿Por qué es importante hablar de protección? Benditos y a Dios. Porque, aleluya, estamos viviendo en un siglo o por así decirlo en el siglo más difícil que le ha tocado a la humanidad vivir. Hubo muchas catástrofes en el siglo I, muchas dificultades, la pobreza era grande, todavía en el 21 sigue habiendo pobreza, aunque hay mucho, mucho dinero, muchos ricos, bendito sea Dios, muchos bienes, pero la pobreza sigue intacta. Bendito sea Dios. Va en aumento cada día. Y al pasar de los siglos, las cosas en vez de ir mejorando, han ido empeorando. Amén. Empeorando y hablo en el término espiritual. Bendito sea Dios. La condición del hombre frente a Dios es muy deplorante. Era más fácil servirle a Dios en los años 1800, 1900 que en el siglo XXI. Desde el año 2000 en adelante hasta hoy, la evolución que ha tenido la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, no se compara con 2000 años atrás. O sea que 20 años, ¿cómo es posible que 20 años de avance tecnológico hayan opacado 2000 años de avance científico y tecnológico? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los canales de tentación, los canales que nos conducen al pecado son mayores hoy en día que lo que habían hace 30, 40 años atrás. Porque así como ha aumentado la ciencia, la tecnología, así como ha aumentado el avance científico, bendito sea Dios, vaya la redundancia, así mismo hay tantas maneras hoy en día de nosotros fallarle a Dios más fácil que antes. Cuando no había internet, había menos oportunidad de pecar, no había video, ni cosas raras que nosotros no encontráramos. Había que jugar con un palito, había que jugar con una pelotica, con los muchachitos, ya eso no se juega. Ya es Nintendo, imagínense, internet, cuantas cosas. En fin, el asunto está más difícil ahora. Por lo tanto, quiero decir que así como en lo físico hemos visto tantas dificultades, el crecimiento de tantas dificultades para servirle a Dios, en el ámbito espiritual la cosa está peor todavía, porque el enemigo está jugando menos cada día más. Menos con las almas y las estrategias que el enemigo utiliza para desviar a los que quieren buscar a Dios, vivir una vida agradable y consagrada, son mayores y más difíciles todavía. Lo que quiere decir que para poder vencer, para poder vencer, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar protegidos por Dios. Porque hay una cobertura que no es una cobertura humana, que es una cobertura divina, que es la única que nos puede proteger a nosotros de las acechanzas del diablo. Pedro dice, vela y ora para que no entre en tentación, pero también dice, que el enemigo anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando el enemigo viene a nuestra vida y no encuentra ese circo, esa protección divina en nuestra vida, tiene más oportunidad de destruirnos y de separarnos de la gracia de Dios. Amén. Así que leímos en el Salmo 3, porque el Salmo 3, que es quien está escribiendo esta palabra y quien está hablando en esta ocasión, fíjese que está huyendo, está corriendo por un incierto, está huyendo, porque lo quieren matar, nada más y nada menos que su propio hijo. Su propio hijo que salió de sus entrañas, le quiere quitar el trono. Su propio hijo que salió de sus entrañas, quiere la posición que tiene su padre. Gloria a Dios. Así que David comienza el Salmo 3, bendito sea el nombre del Señor, y comienza diciendo lo siguiente, en medio de una persecución de vida a muerte. Dios bendiga a la familia García, Dios la bendiga más. Estamos en vivo. Aleluya. Dice la palabra, oh Jehová, David hablando, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David dice, me están persiguiendo porque me quieren quitar la vida. Mi propio hijo me quiere exterminar, y se burlan de mí diciendo que para mí no hay salvación, que Dios no está conmigo, pero hoy yo levanto mi cabeza, porque si hay alguien que es mi escudo, eres tú Jehová de los ejércitos. Si hay alguien que es mi protección, eres tú. Me libraste de los osos, me libraste de los leones, me libraste de Goliat, me libraste de Saúl, y así como me libraste y fuiste mi protección, Aleluya, también lo va a hacer frente a mi propio hijo que me quiere matar. Aleluya. Qué oración de confianza más poderosa, la que David está haciendo delante de Dios, ante una persecución, reconociendo que tenía la protección de Dios. Pero la tenía porque andaba conforme a su voluntad en ese momento. Por eso vamos a ver en el día de hoy muchos salmos, porque el libro de los salmos es un, hay tantos, la mayoría de los salmos que escribió David, eran salmos de confianza plena en Dios, de entrega total a Dios, de rendimiento total a Dios, en el que él confiaba a Dios. En los días en que nada ni nadie podía hacer algo por él, él decía yo confío en Dios, tengo la protección de Dios, tengo la cobertura de Dios. Y bueno, mientras esa protección esté con nosotros, mientras esa cobertura esté con nosotros, nada nos podrá tocar y hacer daño. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nuestra alma está escondida y guardada en él. Por eso David hace esa oración de esa manera y reconoce que su salvación, oiga, viene de Jehová. Que su protección viene de los escudos, de las espadas, de los hombres de guerra que están al lado de él, de él mismo que podía defenderse. Es más, él pudo haber matado a su propio hijo, porque era un hombre de guerra. Y está huyendo porque prefiere huir antes que ver sangre derramada. Pero le deja que sea Dios el que lo proteja. Él nos dice, yo confío en mi inteligencia, en mi sabiduría como un hombre de guerra. Pudo haberlo dicho, pero dijo, yo confío en el Dios que es mi protección, que se llama Jehová de los ejércitos. Déjame un aplauso a ese Dios. Vamos a comenzar. Protección. Cuando nosotros hablamos de protección, número uno, estamos hablando, escuche bien, sobre el cuidado preventivo que tiene una persona para evitar recibir un daño y permanecer en buen estado. Eso se llama protección. Cuidado preventivo. Oiga, y si yo estoy hablando de una protección divina, le estoy diciendo que Dios tiene un cuidado preventivo de cada uno de nosotros para evitar que nosotros recibamos algún daño. pero también para que permanezcamos en buen estado. No es la voluntad de Dios que usted todo el tiempo esté triste. No. No es la voluntad de Dios que usted todo el tiempo esté cabizbajo. El anhelo de Dios es que estemos en perfecto y buen estado para adorarle, para bendecirle, para glorificarle, para exaltarle y decirle al mundo que Él es nuestro Dios Todopoderoso. Así que eso se llama protección. Cuidado preventivo. Es decir, previene. Hermano, cada vez que usted da un rebalón, antes de que el rebalón llegó, Dios le previno. Usted no me puede decir a mí que no. Sea con un versículo que usted le dio. Sea que alguien te dio una palabra. Sea que alguien oró por ti, pero antes vino una prevención divina. Porque si hay alguien que te quiere cuidar se llama Dios. Si hay alguien que te quiere proteger se llama Dios. Aleluya. Así que Él nos promete esto. Protección. Cuidado. Para que permanezcamos en buen estado. Y segundo, oiga esto que tremendo. La protección es el amparo, la defensa y el favorecimiento que protege a una persona contra daños causados por fuerzas externas. Número uno, amparo. Dos, defensa. Y tres, favor, favorecimiento, favor. Un amparo es una protección, es un escudo, es un lugar o alguien donde usted va y se siente seguro. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios hace con aquellos que son sus hijos. Porque déjeme explicarle algo. Yo estoy hablando de una protección en esta noche. Que es la protección divina. Pero cuando hablo de protección divina, esa protección no está para todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Y hay gente que aunque no le sirven, Él los puede librar de la muerte de la noche de la mañana con uno o cualquier propósito. o ya sea porque alguien esté orando a la distancia por esa persona. Pero Él no tiene obligación, Él no tiene compromiso con aquellos que no son sus hijos. Esa protección de la que estoy hablando, ¿sabe para quiénes son? Para lo que llama Juan 1.12. Los que creen en Él. Los que le recibieron. Le dio la potestad, el poder legal, la facultad de ser hechos, fabricados, convertidos en hijos de Dios. La protección de la que estoy hablando es para los hijos de Dios. Es para los que se mantienen en obediencia. Es para los que guardan la palabra. Es para los que aman a Dios por encima de todas las cosas. Dios nos protege. Dios nos guarda. Aleluya. Yo le digo una cosa. La fe en cada ser humano tiene un nivel diferente. Tiene un nivel distinto. Todo depende de la percepción que usted mismo tenga delante de Dios frente a cualquier situación o adversidad. Porque hay gente que un mismo problema lo toman de diferentes maneras. El mismo problema en tres personas y las tres personas lo manejan de diferentes maneras. Porque el nivel de fe de cada uno no es el mismo. yo recuerdo cuando estábamos en plena pandemia en plena usted sabe lo que es de lleno de lleno que sacaban a la gente del hospital en cosas envueltas en cosas blancas para cremarlo para botarlo y que se yo que ni la familia lo veía. En esa en esa situación yo tenía un escudero tenía un Agustín en Santo Domingo pero un viejito Agustín un señor de casi 70 ¡Ah! Dios mío Padre! yo sí lloré ese señor la familia lo tenía rechazado como un loco como un nadie hermanas en Puerto Rico aquí en todos los lados y él allá como un pobrecito porque era evangélico no querían saber de él nunca se casó nunca tuvo nunca tuvo una familia nada, nada, nada ese hombre era un ángel en la tierra tenía problemas para memorizar las cosas pero yo agarré ese viejito mire y lo hice mi mano derecha Samuel y yo anduve Santo Domingo entero las cuatro esquinas predicando y el viejito al lado mío y recuerdo que en plena pandemia tuvo un accidente en una motora ese señor nunca salía sin el casco puesto en la cabeza y ese día no sé qué le pasó que se le olvidó ponerse el casco si lo hubiese tenido estuviera aquí sentado porque yo me lo había traído para acá conmigo sí Dios lo sabe bueno hasta el punto llegué que hasta la visa y hasta el vuelo comprado tenía que veníamos en plena pandemia para acá predicar a nosotros para los meses de agosto por ahí mire mis hermanos y yo recuerdo bendito sea el nombre de Dios cuando él tuvo ese accidente duró 30 días en un hospital allá le llaman el UCI la unidad de cuidado intensivo donde hay nada más cuando lo sacan de ahí es que la familia puede verlo ahí adentro nadie puede entrar a verlo porque ya está es una condición tan delicada que no se sabe debido a muerte si va a salir de ahí y cuando a mí me llamaron ese sábado que yo lo estoy esperando en mi casa en la oficina mía y yo vejo que el hombre no llega voy a la casa el hombre no llega y cuando me dice mira tú supiste que fulano acaba de tener un accidente y está casi muerto yo quien a mí se me iba a partir el alma el corazón se me iba a salir yo agarré ese carro mío y lo prendí corriendo oiga mis hermanos y arranqué con la suegra con la pastora para ese hospital y yo recuerdo que no nos querían dejar entrar y yo agarré y me metí en el carro y agarré la plaquita usted sabe de capellán y yo voy para adentro que voy es un jefe de Nueva York que usted está hablando de Estados Unidos hermano me dejan entrar aquí no se puede entrar porque estaba en una crisis el hospital está colapsando y usted puede estar afectado de esta enfermedad y usted tiene dos niños chiquititos bueno Ruth estaba cuando eso todavía no había nacido Ruth en Israel que estaba pequeñito yo dije yo voy para adentro porque yo fui al monte yo estaba yendo al monte casi la semana hermano no había no hacía una semana que ese viejito y yo en plena pandemia estábamos tres días en un monte metido corrido en una casita de campaña metido en una montaña yo creo que esos tres días fue Dios preparando para el proceso que vení y luego llevárselo porque era un ángel en la tierra en fin para no hacerle la historia ya más larga hermano yo me metí en su hospital yo dije yo voy para adentro y voy a entrar a la sala profunda de UCI donde él está y a mí no me va a pasar nada porque yo ando hermano imagínese una gente que salga de un ayuno y del monte prendía en candela la fe de una mientras más usted busca Dios la fe más alta el sábado sube todavía yo dije voy a salir intacto y ahí no va a pasar nada conmigo yo tengo que ver ese hombre aleluya hermano y luchaste que me dejan entrar a lo profundo allá adentro donde él estaba y cuando yo vi a ese hombre en esa condición ahí yo veía a la gente hermano como así así y dejaba de respirar y se iba y volvía y ahí quedaban dos o tres y me hacían señas que por favor que le pusiera la mano porque no podían ni hablar y yo esperé que la enfermera saliera creo que era como por cinco que estaban en la sala de él y precisamente en la cama número siete cayó él el asunto es que lo que le quiero decir es que el nivel de fe en cada quien hay que respetarlo porque que usted no tenga una fe como la mía no quiere decir que yo soy un superhéroe por encima de usted no yo respeto su nivel de fe usted va a tener Dios te va a proteger hasta el nivel que tú crees que él te va a proteger pero si tú crees que una enfermedad tiene más poder que Dios del cielo pues entonces la enfermedad te va a dominar pero cuando tú crees que Dios es más poderoso que cualquier enfermedad que cualquier alguien puede llamar a Dios en esta hora oh gloria Dios te va a proteger Dios te va a cuidar porque tú le has creído a él amasanda calla no es en un muñeco que tú estás creyendo no es en un Dios de palo de yeso ni de cartón por eso para Dios no hay cáncer para Dios no hay sida para Dios no hay diabetes oh gloria si tú le crees a Dios Dios te va a proteger te va a cuidar alguien puede alabar a Dios alguien lo puede alabar en esta noche oh gloria Dios yo respeto el nivel de fe de todo el mundo que respeten el mío que respeten el mío que alma alaba la gloria de Dios aleluya ¿sabe cuántas veces duramos un mes la suegra y yo amaneciendo y íbamos amanecíamos ahí y no nos pegó nada esa era la fe de nosotros yo confío en Jehová ahora si voy asustado y con miedo te hubiera enterrado ahora mismo si enterrado ahora mismo alaba eso se llama tener amparo tener defensa tener aleluya favorecimiento de Dios una protección entender cuando tú entiendes hermano por eso yo le digo al cristiano usted tiene que conocer al Dios que usted le sirve no se lleve que fulano está testificando que fulanito dijo que Dios hizo aquello que hizo lo otro y contigo que Dios ha hecho dime si tú lo conoces ya trata de conocerlo de cerca trata de que él se te revele a ti directamente será que usted puede alabarlo yo creo que se va a romper el estudio esta noche creo que sí ay padre oh gloria a Dios protección divina mire mire esto antes antes de comenzar a profundizar lo que es la protección divina yo quiero revelarle a usted quien es el Dios que usted le sirve a quien es que usted viene a adorar los martes los miércoles los días que viene al culto los domingos yo quiero que usted conozca un poquito no les puedo dar tantos detalles porque no terminamos en 3 o 4 o 5 años de describirlo a él pero le voy a dar una pincelada para que usted conozca quien es el Dios que usted le cree y que usted le sirve número 1 oiga es un Dios valiente y poderoso wow ay yo yo no sé si te has visto los muñequitos que viene cuando hay un problema en la ciudad tranquilo que va a llegar Superman los niños y todo el mundo confiando en Superman porque Superman va a llegar y va a salvar la ciudad y llegó Superman con la capa volando y acabó con el mar lo mató le dio de respaldo ¡eh! viva Superman eso nada más se ve en película pero en la vida real alaba en la vida real del cristiano alaba usted no está esperando a un Superman que aparezca usted sabe en el Dios que ha creído y ese Dios oiga bien es un Dios valiente y es un Dios poderoso ¿usted cree que Dios tiene miedo? mi hermano por favor Dios no tiene miedo oh Gloria eres poderoso no hay nada que Dios no pueda hacer por sus hijos si tú lo buscas de verdad como lo tienes que buscar yo te aseguro yo te aseguro que Dios capaz de hacer cualquier cosa Padre pero alábelo si puede que esta noche ¡Aleluya! ¡Oh Gloria a Dios! somos nosotros que limitamos a Dios en la mente de nosotros que es demasiado pequeña finita y limitamos al Dios que le servimos por eso Él es un Dios valiente Él es un Dios poderoso ¿usted tiene miedo? alaba le tiene miedo a la enfermedad le tiene miedo a la deuda ¿a qué tú le tienes miedo? alaba ¿qué tú crees que tú no puedes hacer? ¡Aleluya! lo que tú crees que tú no puedes hacer déjaselo a Él porque Él sí puede hacerlo donde tú crees que tú no puedes llegar déjaselo a Él porque Él sí puede llegar Él es valiente y Él es todopoderoso ¡Ay Padre un aplauso por favor! ¡Oh Gloria! ¡Oh Gloria! vamos a entrar en materia que ya yo me estoy prendiendo Salmo 24 8 oiga oiga ¿quién es el Dios que a usted le sirve? ¡Aleluya! escuche bien ¿quién es el Dios que a usted le sirve? Jehová el fuerte y valiente Jehová no tiene miedo alaba Jehová el poderoso en batalla es fuerte es valiente y es poderoso en batalla ¿y por qué va a tener miedo? alaba no diga la verdad cuando llegue el proceso duro estamos asustados ¿y qué va a pasar? alaba ¿y qué Dios va a hacer? alaba ¿y será que va? ¿que va a haber una respuesta? alaba ¿y será que Dios va a hacer algo? ¡Aleluya! no es ese será vamos a tener que eliminarlo de nuestro lenguaje ¿por qué? porque la palabra dice que Él es fuerte y es valiente si Jehová no tiene miedo tú tampoco tienes que tener miedo porque Él es tu Dios Él es el Dios que tú le sirves todo poderoso número uno el Dios el Dios nuestro es valiente y es poderoso número dos adelante control es un Dios que pelea por sus hijos ay 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 bueno yo llegué dando grito un día de la escuela y mi papá arrancó para allá de Garitao se iba de carrera ese día hasta que supo que fue lo que pasó fue que me hablan mal y me dijeron una cosa fea y ya usted sabe pero si pensó que me hubieran dado golpe era uno grande salió para allá conmigo en la mano mire para pelear por mí y no mi papá alaba y si eso es el término humano si eso es el término humano Jehová el Dios todo poderoso el Dios de los evangélicos alaba oiga lo que dice la palabra es un Dios que pelea por sus hijos cada vez que tú tengas un pleito es que nosotros estamos equivocados Dios mío no le voy a pedir excusas usted sabe que es verdad es que estamos equivocados cada vez que estamos en un proceso que estamos en una batalla que estamos en una guerra lo primero que buscamos nosotros mismos déjame ver como que voy a vencer al diablo aquí reprendo al diablo hermano oiga lo que le voy a decir el pleito que llegó a tu vida no es tuyo ese pleito es de Jehová alábalo si puede en esta hora el pleito que llega a tu vida le toca a Dios pelearlo es que a veces lo que Dios tiene que hacer lo queremos hacer nosotros ay padre pero si el Dios que yo le sirvo sabe pelear y sabe defender a su Señor que hago yo peleando tratando de resolver la cosa yo cuando es a Él que le toca pelear por mí porque soy su hijo estoy en obediencia y Él me ama aleluya tú sabes por qué a veces Dios hace así y se quita del escenario déjame dale para allá adelante Mauro avísame cuando te canse y termine alaba Jehová y de brazos cruzados ya cuando Mauro está cansado que no puede más Señor ayúdame ahora sí mi hijo quítate de ahí siéntate en la silla déjame a mí ahora que yo no tengo miedo que yo soy valiente que yo soy poderoso que yo peleo por mis hijos que yo cuido a los que me aman que yo protejo a los que guardan ese pleito es mío dice Jehová esa batalla es mía dice Dios aleluya oh gloria pelea por sus hijos eso es lo 14-14 adelante Mauro amén que el Señor les bendiga hermanos amén que el Señor les bendiga una vez más Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos ay padre eso es lo que no nos gusta estar tranquilos eso es lo que menos nos gusta siempre queremos estar moviendo los brazos haciendo algo para resolver la crisis cuando llega estoy en un desierto estoy en una prueba estoy en un proceso te fuiste a la presencia ya se lo entregaste a Dios aleluya el maestro dijo vengan a mí los que están trabajados cargados cansados vengan con todo lo que tengan yo los voy a hacer descansar ¿saben lo que está diciendo? eso es lo 14-14 Jehová peleará por ustedes y ustedes tienen que estar pero si usted no está tranquilo Jehová no puede pelear oh gloria ¿por qué que no va a salir y que usted de un lado y Dios de otro peleando? no para después decir ay yo ayudé a Jehová en mi pleito y tú sabes yo que tú nada si Dios te deja a ti pelear el diablo hace rato que te había arrancado la cabeza tú no te vienes respirando en este planeta tú estás vivo porque el Dios tuyo es poderoso y es el que peleará por ti es el que te sustenta es el que te sostiene será que usted puede alabar a Dios déle gloria a ese Dios en esta hora Moisés está turbado con un pueblo entero detrás de él que Dios lo mandó a sacar aleluya y el pueblo está asustado Faraón viene atrás alaba y cuántas cosas y Dios le dice hey tranquilo yo lo saqué de esto yo peleo por ustedes alaba yo lo metí en ese desierto yo lo saco alaba yo fui el que traje esa prueba preparen yo voy a pelear por ustedes no lo que necesito es que crean por favor confíen en mí déjenme trabajar es fe lo que Dios necesita lo único que él quiere a la iglesia es que tú le creas nada es imposible para Dios nada es imposible para el Dios que tú le sirves padre yo siento correr ya en esta noche siento una unción sobrenatural aquí oh gloria a Dios yo voy a seguir Deuteronomio capítulo 1 verso 30 listen por favor Jehová nos dijo le voy a mandar a Superman más adelante para que se encargue de pelear con lo que aparezca no le voy a mandar un karate con una gente que sepa no eso no fue lo que Dios dijo él dijo Jehová vuestro Dios ay padre el Dios de ustedes Israel el que va delante de ustedes él es el que va a pelear por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos ustedes no vieron las siete plagas ustedes no vieron la maravilla de Dios en Egipto ese que ha hecho todo eso el que anda con ustedes es el que va a pelear el que lo sacó con manos fuertes y poderosas y el que le va a entregar a la tierra prometida crean en ese Dios confíen en él aleluya dejen de estar consultando otra cosa vayan a la presencia depositen su fe y su confianza en él aleluya hay muchos evangélicos que me dan pena a mí en estos días se va a dañar el estudio aquí estamos ya se dañó ay que estamos en los últimos tiempos es verdad yo lo sé quiere más señales que la que está moviendo y la luna se está convirtiendo en sangre si la palabra lo dice y el anticristo está en la tierra que aparezca oh gloria y cuál es el miedo que se levante la muerte del apocalipsis que se levante el anticristo yo confío en Dios yo confío en Jehová a mí no me va a pasar lo que Dios no ve que me pase oh gloria Dios en quién tú estás confiando tú le tienes miedo al presidente al político yo no le tengo miedo a nadie porque yo sé con quién estoy caminando será que alguien puede alabar a ese Dios en esta hora todopoderoso poderoso nadie más poderoso que Dios que se levante lo que se levante oh gloria que digan lo que digan que no se asuste mi hermano ahí voy a salir huyendo me voy a mudar para Pensilvania me voy para un monte de República Dominicana que eres en Nueva York y que venga lo que venga en Nueva York el Dios suyo lo va a proteger y si deja que te quiten la vida tu alma no la puede el diablo tocar alaba si puede en esta hora tu alma no la puede tocar porque está escondida en él aleluya ay yo siento una presencia aquí demasiado poderosa el Dios que va delante de ustedes peleará por ustedes mire el cristiano quieren que caminar medio privoncito si yo tengo un Dios que pelea por mi no 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 confianza ah un proceso si de otro proceso me ha sacado él que este más grande de aquí me va a sacar también confío en él no soy yo no es mi amigo no es el siervo no es el profeta no es el apóstol no es el querubín es Jehová que camina conmigo es el que me va a sacar es el que me va a proteger es el que él es el que me cuida aleluya yo voy a seguir porque esto está bueno next aleluya oiga dije que es un Dios valiente dije que es poderoso conozca quien usted le sirve iglesia que no es un muñequito alaba es pelea por sus hijos ay Dios y vamos a seguir en pleito y es un Dios de guerra mire la nación de Israel que es una de las más chiquitas del planeta que hay chiquititica hasta Rusia le tiene miedo el monstruo de Rusia le tiene miedo es más hasta Estados Unidos le tiene miedo a los judíos sépalo usted esa gente son de guerra alaba vienen de un propósito eterno que no han reconocido a Cristo muchos porque hay algunos que si eso es otra cosa pero hay una simiente de ellos que viene que es una simiente de guerra por eso las armas más peligrosas del planeta tierra están en Israel ahora mismo alaba ustedes que sale Irán y todo el país Irán probando armamentos Rusia y ellos calladitos mira calladitos que saben que en menos de una hora pueden acabar con todo si los judíos para que usted lo sepa y de donde viene esa estirpe de donde viene esa simiente de ellos de guerra de aquí es que viene mire Jehová es un Dios de guerra porque aunque usted no lo crea que ellos no crean en Jesús como nosotros ellos claman al Padre de Jesús que es el Dios de nosotros alaba cuando esa gente se reúnen en una plaza que comienzan a decir Jehová Hashem Yahweh Adonai Yahweh alaba si puede usted cree que Dios no lo está escuchando alaba si puede ay Padre vamos a dejarlo ahí pero el Dios tuyo iglesia de Cristo es un Dios de guerra Éxodo capítulo 15 versículo 3 agárrese listen to me please el Dios de los evangélicos alaba el Dios el Dios que usted le sirve no Mahoma no Mahoma no Buda no 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 Jehová el que usted clama cuando está en batalla cuando está en prueba cuando está en proceso cuando está en el desierto ese Dios oiga lo que dice la palabra es varón de guerra Jehová es su nombre Padre pero si el Dios que yo le creo si el Dios que yo le sirvo es un varón de guerra cuál es el miedo mío porque estoy en una guerra en una batalla voy a confiar en Él voy a depositar mi fe en Él y Él va a obrar Él va a romper las cadenas Él se va a manifestar oh gloria a mi favor déle un aplauso a Él aleluya Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre así que el Dios que tú le sirves es valiente es guapo bueno es guapo si es lindo también como dice en Centroamérica guapo es lindo es bravo sabe pelear alaba sabe de guerra y pelea por sus hijos Jehová te defiende tú no sabes los pleitos en la madrugada mientras tú estás viviendo en tu casa los demonios que quieren ir a tu casa acabas con todo alaba pero cuando llegan a tu casa se encuentran que hay una protección divina y no pueden entrar alaba si puede que está ahora tratan de entrar pero no pueden porque que encuentran la gracia de Dios en tu casa porque que encuentran el Dios Todopoderoso en tu casa y cuando Dios está en un hogar cuando Dios está en una familia cuando Dios está en el corazón de un hombre no hay demonios que lo puedan tocar aleluya no hay mal que pueda tocar esa vida alguien puede alabar a Dios en esta noche adelante control gloria a Dios el Dios suyo es un varón de guerra oiga yo dije que pelea primero pelea por nosotros cuando a ti te toca salir al frente a pelear a batallar a reprender él sale adelante y pelea pero cuando a ti te aspiran estoy hablando en el término espiritual para verte decaído que el diablo viene con depresión para tu vida con pensamiento negativo y el diablo te dice tú no sirves alaba tú no eres nadie tú no vales un centavo tú has fracasado 500 veces así que el diablo trabaja en nosotros no creas que va a aparecer cuando cacho y va a decir yo soy Lucifer te va conmigo es aquí que el diablo el campo de batalla del enemigo es este mire y todos los días te ataca aquí adentro alaba pero sabe lo que dice la palabra ese dios que tú le sirves defiende sus hijos él está adelante con un escudo cuando el diablo traiga pensamiento negativo el primero que va a salir a defenderte no es tu tío no es tu papá no es tu hermano no es tu hijo se llama Jehová el varón de guerra el que va a salir al frente para defenderte aleluya denle gloria si usted puede salmo 5 11 escuche lo que dice la palabra alegrense todos los que confían en ti yo te pregunto iglesia que te turba que es lo que te tiene cabibajo que es lo que te tiene asustado y con miedo con ese temor alegrense los que confían en Dios den voces de júbilo para siempre porque porque tú los defiende es duro quedarse de brazos cruzados cuando usted se puede defender y dejar que sea Dios que lo defienda alaba pero ahí es cuando usted cruza los brazos que él se mete en el escenario y te comienza a defender alábalo si puede oh gloria aleluya porque Jehová los defiende en él se regocijen los que aman su nombre es que los que aman a Dios tienen a Dios por defensor y no es la verdad que si usted ama a Dios Dios no te va a dejar en vergüenza si avergonzarán tus enemigos si avergonzarán los que te quieren ver en el suelo pero si tú dejas que él sea el que pelee él te va a exaltar él te va a defender aleluya mire esto es una introducción nada más yo siento una visión aquí ese es el Dios suyo por si usted pensaba que era otro nada más le di una pinceladita pues no puedo hablarle tanto porque es demasiado grande y poderoso pero sepa que el Dios suyo es un Dios protector es un Dios que pelea que sabe de guerra que no está inventando alaba que cuando llega un proceso a tu vida él sabe por qué llegó pero no tú tú no estás solo ni sola él está ahí contigo en ese proceso se levantó el infierno él está ahí se levantó la tiniebla él está ahí no importa la magnitud del ataque de la guerra él está presente iglesia aleluya gloria a Dios adelante control vamos arriba ahora sí vamos a entrar más en materia gloria a Dios que le promete Dios a sus hijos usted sabe lo que llama lo que significa una promesa yo te digo que voy a hacer algo por ti y lo cumplo como te lo dije eso se llama una promesa cumplida y si hay alguien que no sabe hablar mentiras se llama Jehová no conócela en el diccionario del cielo no existe la palabra mentira alaba si él te dice Bob in this year I bless your life espero porque te va a bendecir en el 2023 porque cuando Jehová habla cumple lo que promesa aleluya alguien lo puede alabar en esta hora así que oiga la promesa de protección que tenemos de parte de ese Dios la primera es oh gloria a Dios escuche por favor con atención agárrese que comenzó el vuelo ya en su buena adelante coronel aleluya la primera promesa de Dios es que promete seguridad para nuestra vida usted sabe lo que es seguridad que usted sabe que hay un ladrón esperándolo en la esquina que le quiere robar y usted lo sabe que está ahí y de repente llega una guagua de policía con tres policías y dice ven Agustín que te voy a pasar por allí mire usted va seguro usted sabe que el ladrón está ahí pero usted va muerto a la risa porque anda con tres policías armados hasta los dientes y con la luz se prendía y el ladrón hasta se va a enconder usted se siente seguro alaba porque no pasaste solo porque sabe que no había seguridad pero ahora te siente seguro eso te promete Dios seguridad hay garantía de protección en la presencia en los brazos de Dios para ti iglesia Dios promete seguridad a nuestras vidas por eso el cristiano tiene que caminar confiado sin miedo alguno porque el que va detrás de ti es grande y poderoso Dios va nos está inventando con nosotros y no voy a dar testimonio porque yo no vine a eso hoy nos vamos de aquí en dos semanas gloria a Dios salmo 91 4 escuche lo que dice la palabra con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad su palabra es la verdad dice la palabra en Juan lo que está diciendo la palabra debajo de su sala estará seguro David se está refiriendo más bien a la presencia de Dios porque porque David habla cada vez que David habla debajo de la sombra de tu sala se está refiriendo creo que se lo he explicado a la figura de los querubines que están en el arca del pacto con dos alas abiertas de cada lado y el arca del pacto representaba la presencia por ende cuando el arca del pacto estaba afuera en el día que el sol le daba abajo de la sala había sombra en el propiciatorio donde se manifestaba la presencia porque las la sombra de la sala de los querubines provocaba esa sombra y que había ahí abajo la presencia manifestada David está diciendo oh gloria al Señor oiga bien lo que dice debajo de su sala estará seguro es decir en la presencia de él tú vas a estar seguro por eso es que tenemos que orar todos los días y busque el reto de Dios porque cuando sentimos la presencia salimos afuera seguro usted no tiene miedo que va a tener un accidente que me van a chocar no usted no piensa eso usted camina confiado camina seguro porque sabe cuál es el Dios que usted le sirve aleluya debajo de su sala estará seguro escudo y adarga es su verdad el escudo usted sabe que sirve para usted protegerse de la flecha pero era un escudo que usaban esos guerreros grandísimo que cubría el cuerpo pero la adarga era otra especie de escudo más especial que era como un escudo doble en forma de un corazón y tenía como una lo que le ponen a la puerta para abrir y cerrar ¿cómo se llama? bisagra tenía como una bisagra la adarga y usted se metía adentro y se cubría como un caparazón de una tortuga alaba ni por atrás ni por adelante por ningún lado entraba flecha porque usted estaba dentro de la adarga alaba ¿tú sabes lo que está diciendo David? oh gloria a Dios él te va a cubrir con su sala aleluya debajo de su sala estará seguro y su palabra es como una adarga que te cubre por adelante por atrás por todas partes oye seguridad Dios mío padre no hay miedo porque voy a tener miedo si en su presencia estoy seguro déjame un aplauso a él si usted puede aleluya Dios nos promete seguridad pero a quien a sus hijos al que habita bajo la sombra del altísimo y el que no habita bueno la misericordia lo tiene habido por ahí alaba y las oraciones de muchos creyentes que están orando por muchas familias que están afuera y por muchos amigos que están afuera hay oraciones tuyas que tienen a muchas familias tuyas vivas que el diablo no se lo ha llevado porque tú estás clamándole a Dios y no es la verdad que Dios se queda de brazos cruzados cuando sus hijos le claman y la misericordia se extiende porque él es un Dios de misericordia y dio oportunidades también usted y yo quizás no tengamos oportunidades ni misericordia pero él sí tiene misericordia número dos aleluya nos promete seguridad segundo promete proteger a su pueblo los que son de Dios tienen que estar seguros de que están protegidos por él porque es una promesa divina es una promesa eterna que dice que los que están en la cobertura en el renglón de reconocimiento de su pueblo Dios le promete que lo va a proteger usted dice amén aleluya y como pueblo de Dios dice Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre iglesia tú no caminas solo quizás tú dices voy al mall y voy solo tú no andas solo alaba a veces mira Dios es tan grande que a veces Dios no permite ni que tú mismo veas los que andan contigo pero otros lo ven de lejos cuando los tres jóvenes lo metían al horno de fuego ellos no estaban viendo el cuarto personaje alaba quien fue que lo vio el enemigo el rey Nabucodonosor ellos estaban danzando allá adentro pero ellos no sabían lo que estaba pasando y su enemigo por la ventana dijo espérate yo estoy viendo cuatro y el cuarto es peligroso alaba los infuelos en esta hora quizás tú te sientes solo no reprende al diablo hay ángeles que caminan contigo Dios está de tu lado cuantas veces te ha librado de la muerte y de las acechanzas de las tinieblas es porque él camina contigo iglesia será que usted lo puede alabar en esta noche aleluya él está alrededor de su pueblo esto es una enseñanza para que usted agarre fe en esta noche y confianza en Dios y deje de dudar del Dios que a usted le sirve Señor y que va a pasar y que tú va a hacer lo que Dios habló va a pasar y punto se acabó habló y se acabó quien es el hombre para contradecir una palabra que salió de la boca del Dios todopoderoso yo estaba orando por Sara cuando fue el sábado y yo estaba medio congeladito ¿tú sabes lo que ella dice? Dios va a gracia que tú tienes en ese hospital metido y el diablo cree que va a hacer nada y no fue Dios que habló y no fue Dios que habló ahora que lo guata yo digo ay señor que cuida hace rato que la está cuidando hace rato que está debajo de su sala y si estaba en el hospital él sabe por qué lo llevó ahí pero está cubierta está caminando bajo la cobertura del padre aleluya alguien está aquí en esta noche alguien está aquí en este día oh gloria Dios protege a su pueblo es una promesa grande que tenemos de seguridad y protección seguro y protegido alaba hay gente que cuando van a una guerra se ponen chalecos por todos lados para que no lo maten protegido el chaleco suyo es espiritual que ni la bala entran por ahí adelante coronel gloria a Dios número 3 tercera promesa wow usted quiere que le diga esto Dios nos ama tanto que no solamente promete cuidar nuestras almas cuidando de las tinieblas hasta el cuerpo de nosotros Dios los cuida dice la palabra beberán cosas mortíferas y no les hará daño claro si lo hacen inocentemente pues usted ve un veneno sabiendo que es un veneno no llame a Dios se fue alaba pero a cuánta gente le picó la misma víbora que le picó a Pablo y el veneno que le inyectó lo mató al instante y Pablo estaba con vida alaba y pasan horas y pasan horas y Pablo vivito y coleando y más ríe más riéndose y más vivo porque lo que mató a otro no significa que te va a matar a ti porque el Dios que tenía al otro que murió no era el Dios que tú tienes alaba si puede en esta hora el Dios que tú le sirves hasta tu salud la tiene en su mano alábalo si puede señor pero me duele una pierna tranquilo él está en control de esa pierna como quiera si te duele te está diciendo tienes que dar un chismaje te estoy pendicando para que alabe la gloria de Dios bendiga a Dios si puede oiga lo que Dios promete cuidar hasta nuestro propio cuerpo es una protección divina completa que nosotros tenemos por eso creemos en los milagros el que no crea en los milagros lo respetamos nosotros creemos en los milagros y sabemos que hay un Dios que es el Dios de lo imposible y para Él nada es imposible aleluya oiga que promesa que comienza mal y termina bien te va a entregar tus hijos tu padre tu propia familia si es posible te van a entregar aleluya tu propio pariente tus amigos cercanos te van a entregar y a muchos lo van a matar usted dice pero como es que Dios me promete cuidarme dice que a muchos lo van a matar aleluya que cuidado es este hay un día que Dios tiene marcado para que Yadira se vaya para que el pastor se vaya para que Mauro se vaya y nada más lo sabe Dios y si el día llegó sea con un accidente sea que trompezaste saliendo de la casa sea en el baño que te esté bañando de alguna forma te va ese día nadie te la desquita alaba habló Jehová y lo estableció para ese día usted está aquí todavía ahora lo que sí te prometo es que quizás podrán entregarte acusarte y maltratarte pero tu alma no la van a tocar gloria a Dios tu alma está segura en Él tiene garantía de protección tiene un candado puesto que dice les pertenece a Cristo aleluya usted puede bendecir a Dios ahora si ese día no llegó porque a Pedro lo pudieron haber matado igual que a Jacobo pero no era su día alaba no era el día de Pedro Dios dijo no no se puede ir ahora falta algo más que hacer con Pedro le llegó el día a Jacobo pero a Pedro no Dios es soberano y sabe por qué pasan las cosas aunque no lo entendamos seré aborrecido por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá si dice que a muchos lo van a matar como que dice después que ni un cabello va a perecer si ya está muerto es verdad analice el contexto del arrebatamiento cuando venga a buscar su iglesia que hasta los pelitos de los cabellos el polvo tuyo que se quedó en la tumba lo van a levantar no va a perecer y lo va a transformar o sea que esa promesa sigue vigente hasta después de muerto alguien puede aromar a Dios en esta noche tu cuerpo le pertenece a Dios y lo van a levantar y lo van a resucitar y lo van a restaurar aunque esté en la tumba aleluya wow Dios mío pero que presencia yo siento en esta noche gloria a Dios así que aunque yo muera hay una protección de que ni aún un cabello de vuestra cabeza de mi cabeza va a perecer yo no tengo mucho pero los pocos que tengo ninguno va a perecer alábalo esos esos evangélicos esos cristianos esos esos hombres y mujeres que amaban a Dios de hace 50 años atrás que ya no están con nosotros usted cree que perecieron porque están muertos no ni aún un pelito de su cabeza va a perecer porque aquel día lo van a levantar de la tumba lo van a restaurar lo van a resucitar lo van a transformar y van a recibir un cuerpo glorificado como el que Cristo resucitó al tercer día denle un aplauso a Dios déselo fuerte aleluya esas son la promesa de protección divina que nosotros tenemos como hijos amados de Dios que somos usted se considera hijo de Dios si usted se considera hijo de Dios sepa cuál es el Dios que a usted le sirve y cuáles son las promesas que Él tiene para ti gloria a Dios denle un aplauso otra vez que esto está bueno adelante control si señor que dice la palabra de Dios que 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 nos garantiza la palabra de Dios por eso es que tenemos que tener contacto diario con la palabra no espere el domingo para ver la Biblia cuando venga el culto aquí ay es domingo donde la dejé la dejé en el baño la dejé no sé dónde porque la dejé se me quedó la Biblia en el carro no sé dónde vámonos para el culto no espere el domingo yo sé que usted trabaja mucho aquí en este país yo sé que usted vive cansado cansada pero saquen que sea 10 minutos vea que no no estoy diciendo mucho saquen que sea media hora para que tenga contacto con la palabra no aquí en el templo porque aquí todos tenemos contacto cada vez que la leemos pero es usted en su vida privada es un consejo sabio que le estoy dando la palabra nos dice que en Dios tenemos seguridad y si hay seguridad en el Dios que le servimos porque vamos a temer a todo nos ha pasado todos hemos llegado a un momento de miedo de temor de incertidumbre pero es porque en ese momento la mente se nos nubla y no sabemos nos olvidamos que el Dios que le servimos es más grande que el problema que tenemos alante alábalo si puede él es más grande que cualquier problema háblale al problema díselo a la prueba que tienes un gran señor que es más grande que el problema no voy a cantar hoy pero él es grande y poderoso aleluya salvo 17,8 oye Dios mío dice David guárdame guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas eso se llama seguridad eso se llama confianza plena en el Dios que nosotros le creemos decirle a Dios guárdame como la niña de tus ojos es decir nadie me puede dar la seguridad que tú me puedes dar señor porque tú puedes ser amigo el presidente pero el presidente no es eterno el presidente o se puede morir o a los cuatro años lo pueden cambiar y se acabó la seguridad que tenía del presidente quizá viene del bando contrario y adiós seguridad humana pero la de Dios permanece para siempre guárdame como la niña de tus ojos aleluya escóndeme bajo la sombra de tus alas David dice no hay nada que me haga a mí sentir más seguro que estar en ti que estar en tu presencia hermano por eso es que un culto sin presencia la gente se va asustado para la casa un culto sin presencia la gente se va con miedo para la casa pero cuando usted viene a un servicio y usted siente a Dios usted llora usted se abre en la presencia usted siente ese escalofrío mire usted se va como un gigante como un goleado para su casa siente seguridad siente garantía porque ha estado en la presencia de Dios aleluya padre pero que presencia Dios mío número dos dele coronel que le toca a usted también leer ahí agarre la biblia hermano Dios nos protege en los días malos oiga esto porque la protección de Dios no está en nosotros cuando hay abundancia nada más cuando la cuenta tiene dólar en el banco también cuando está negativa él está ahí alaba cuando se te pinchó la llanta del carro él está ahí gloria a Dios en los días difíciles cuando no hay comida él está ahí alaba cuando la ropa está sucia y no hay para la bala él está ahí alábalo gloria a Dios Dios protege a sus hijos en los días malos cuando hay una pandemia él está ahí cuando hay una crisis económica afectando al país completo él está ahí para cuidarte para protegerte gloria a Dios siéntete seguro iglesia en el Dios que tú le has creído siéntete seguro en el Dios que tú le sirves gloria a Dios gloria a Dios oiga lo que dice David porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal cuando llegue la crisis cuando llegue la enfermedad cuando llegue el mal a la sociedad al ambiente que nos está rodeando cuando llegue el día del mal dice él me esconderá en su tabernáculo oye el mal no ha llegado y ya lo habita confiado que venga lo que venga no hay miedo porque es que el Dios que yo le sirvo es grande es poderoso es fiel y dijo que me va a cuidar y me va a proteger y yo le creo a ese Dios aleluya me ocultará en los reservados de su morada y sobre una roca me pondrá en alto usted sabe lo que es el mundo acabándose y usted muerto a la risa como si nada eso es tener fe y confianza ¿alaba? eso es entender que él protege nuestras vidas que él protege nuestros corazones que él es grande para con aquellos que le aman usted dice amén número 3 gloria al Señor aleluya oiga esto Dios es escudo a los que son pacientes en él aquí hay problema eso lo dice la palabra no el pastor cuando perdemos la paciencia y no sabemos esperar nos desesperamos sabe lo que pasa el escudo de protección de Dios se aparta de nosotros y estamos propensos a recibir cualquier golpe cualquier herida cualquier caída porque no sabemos esperar en Dios quien más que Dios para saber que día en tu vida debe de llegar cada cosa él sabe el día exacto para cada cosa que tiene para contigo entonces porque te vas a desesperar si no ha llegado es porque todavía no es el día que Dios determinó para tu vida pero si él habló va a llegar solamente necesita que tenga paciencia que sepas esperar en él iglesia aleluya gloria a Dios proverbio 35 toda la palabra de Dios oiga es limpia y él es escudo si oiga el preámbulo hoy cuál es el preámbulo que la palabra de Dios es limpia es clara y es segura por lo tanto si es limpia si es clara si es segura él es escudo a los que esperan en él si tú esperas en él te está diciendo te van a cuidar te van a proteger él es como un escudo a tu alrededor nada malo va a tocar tu vida oh gloria a Dios porque el pastor lo predicó no porque la palabra de Dios es limpia y es la palabra que lo está diciendo hermano quien no quisiera tener un Dios tan hermoso es más yo le voy a decir un secreto si usted la palabra de ese Dios al impío allá afuera difícilmente dice yo no voy para allá si si le predicáramos de ese Dios de ese estamos conociendo hoy un chismá a la gente que no conoce a Dios me dijera wow pero háblame un chismá de ese Dios presentámoslo un poquito más y es verdad que tiene todo eso y es verdad que él es varón de guerra y es verdad que es un Dios protector y es verdad que él cuida a los que lo aman y es verdad que él está ahí detrás de nosotros oye pero háblame un poquito más de ese Dios ese es el Dios que hay que predicar ese es el Dios que hay que anunciar la gente está demasiado confundida con tanta mala noticia y nosotros hablándole del infierno si hay que predicar del arrepentimiento hay que predicar del infierno pero hay que predicar de la gracia de la misericordia del Dios que levanta del Dios que restaura y que protege aquellos que le aman oh gloria a Dios a veces asustamos más a la gente le damos más miedo que esperanza a la gente Dios mío alaba oh gloria a Dios diga santo salvo 115 versículo 9 vamos a ver que dice la palabra de Dios aleluya oh Israel confía en Jehová creerle a él deposita en él tu confianza él es tu ayuda y tu escudo porque es que menciona tanto a Dios como escudo nuestro porque es que diario somos atacados diario recibimos dardos recibimos ataque y si tratamos de defenderlo y equivarlo nosotros no vamos a poder pero si él es el escudo que está delante de nosotros si su palabra que es limpia y que es la verdad es la que está al frente él va a poder defendernos si lo dejamos a él usted dice amén así que él es escudo a los que son pacientes en él a los que saben esperar en él él es tu ayuda él es tu escudo pero tiene que confiar si no hay confianza como como es que podemos servirle a un Dios al cual no conocemos y en el cual no confiamos entonces estamos perdiendo el tiempo gloríese el hombre en esto dice la palabra en Proverbios en entenderme y conocerme que yo soy Jehová tú quieres gloria tú quieres fama conoce a Dios que esa es la fama y la gloria de nosotros gloríate en entender y conocer que él es Dios ese es el mayor lujo que podemos dar conocer un poquito a Dios es imposible porque un Dios todo infinito no puede entrar en una mente finita dejaría de ser Dios pero por lo menos una pincelada un pedacito de él que usted conozca aleluya y que se atreva a confiar y a esperar en él denle un aplauso a ese Dios tan bueno tan grande y tan misericordioso vamos a la última y con esta terminamos gloria a Dios quise terminar de esta manera para que nosotros entendamos porque a veces nos pasan tantas cosas porque se nos va la protección de Dios encima porque no es que no tengamos la protección es que a veces se nos va la protección de Dios nosotros la quitamos de nosotros él ama estar con nosotros cuidarnos protegernos pero a veces con nuestras actitudes con nuestro comportamiento alejamos a Dios de nuestra vida como podemos adquirir la protección divina usted quizá dice yo no tengo la protección de Dios usted me dice pastor yo no siento que Dios está conmigo me pasan demasiadas cosas malas me pasan demasiadas cosas extrañas yo necesito esa protección en mi vida yo necesito esa cobertura en mi vida si usted cree que no la tiene y la necesita pues yo le voy a decir lo que tiene que hacer ahora mismo para que obtenga obtenga esa protección y permanezca con ella vamos arriba número uno que necesito para adquirir la protección de Dios necesito permanecer en el temor a Dios y eso es lo que se ha perdido hoy en día no hay temor de Dios en muchos corazones cuando el temor de Dios se pierde se va la protección de Dios de nosotros porque mucha gente tenía la cobertura de Dios Dios lo protegía lo cuidaba hoy en día se fue porque perdieron el temor y cuando hablo de temor no hablo de miedo hablo de respeto y de reverencia a Dios una hermana me escribió la semana pasada me dijo pastor no voy a poder tomar una pal yo amén hermana gracias Dios me la bendiga usted sabe la felicidad que yo sentí no porque no cogió la parte porque mi anhelo era que la cogiera pero la felicidad porque reconocía que en ese momento no se sentía bien o preparada sabe Dios y esa hermana que pasó yo no sé pero es algo personal a mí no tengo que ver con eso es Dios que sabe la cosa pero tú sabes que anhelo ese tener ese temor yo mejor no déjame yo mejor no canté ese coro hoy ah que van a decir que pasó que Agustín no coge el coro no que digan a mí no me importa lo que digan es que yo tengo que tener respeto para Dios eh quién sabe si le habló mal a alguien quién sabe si se levantó incómodo o algo hermano lo de Dios se respeta eso se llama temor a Dios y eso es lo que Dios se está buscando en nuestros corazones que no perdamos el temor porque cuando se va el temor somos capaces de hacer cualquier cosa como si nada y se va la cobertura se va la protección de Dios perdemos esa seguridad que antes teníamos en Dios y usted no quiere que Dios se le vaya del lado alaba usted no quiere que la presencia de Dios se vaya que ese escudo que esa darga se aleje de su vida vamos a ver que dice la palabra Salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y no solamente acampa a tu lado sino que también te defiende al lado de quién Agustín de lo que le temen usted quiere protección de Dios tema de Dios usted quiere que Dios lo cuide respete a Dios usted quiere seguridad en Cristo respete a Dios respete la palabra de Dios permanezca en ese temor firme o gloria y esa cobertura va a permanecer sobre tu vida mientras el temor esté en ti va a haber protección de Dios para ti para tu casa para tu familia para todos aquellos que te pertenecen aleluya pero que no se pierda el temor a Dios que no se pierda el temor a Dios número dos como puedo tener protección divina número uno dije permaneciendo en el temor respeto reverencia número dos necesito permanecer en obediencia porque si dejo de obedecer a Dios y me convierto en un desobediente se fue la cobertura que había se fue la protección que había a veces es difícil obedecer pero hay que obedecer a Dios a veces Dios dice rojo señor pero que yo lo veo amarillo y Dios dice es rojo hijo mío pero aunque tú lo ves amarillo yo dije que es rojo yo soy Jehová yo soy Dios que va a ser no es amarillo pues está bien desobediente vete que es amarillo a Dios protección de Dios le pongo un ejemplo tan llano y tan sencillo se lo pongo para que usted pueda entender aleluya vamos a ver que dice la palabra éxodo 14 20 mientras el pueblo oiga esto permanecía en obediencia a lo que Dios habló a lo que Dios mandó había una protección cuál era la protección que ellos tenían usted cree que la oiga bien usted cree que la columna de fuego nada más los protegía de los ejercicios ellos no hermano había una serie de insectos en ese desierto serpientes víboras escorpiones que salían de noche a lava que si no hubiese visto ese fuego y esa luz en esa columna no se sabe cuánto de ellos hubiesen muerto con esa picada de todos esos animales así que no solamente lo estaba protegiendo de los ejercicios lo estaba protegiendo de muchos insectos de la es más de la misma muerte lo estaba protegiendo porque estaban en obediencia la obediencia trae protección la obediencia trae manifestación de Dios para nuestra vida usted quiere protección obedezca la palabra obedezca a Dios lo más triste que le pasa a un cristiano es cuando sabe lo que tiene que hacer y no lo hace eso es triste sabe lo que tiene que hacer sabe que tiene que obedecer a Dios y no obedece que tristeza más grande porque si usted no lo sabe Dios lo tiene por inocente pero usted sabiendo que tiene que hacer la cosa y no la hace en Dios es problema suyo no de Dios número uno temor a Dios segundo obediencia segunda de Reyes 617 hermanos preste atención que estamos terminando mire la historia de Eliseo usted la sabe está rodeado por un ejército sirio en la ciudad de Dotán que lo quieren matar porque los secretos más profundos del rey de Siria de su cuarto secreto Dios se los revela al profeta al hombre de Dios y lo quieren matar le quieren quitar la vida está sitiado con hombres de a caballo armado esperando que salga o esperando una orden para entrar y quitarle la vida y el profeta adentro mira muerto en la risa y confiado usted sabe que lo están esperando ahí afuera policía por donde quiera con arma larga para matarlo y usted aquí adentro aquí ahora que no vamos ya te pasó el culto vámonos pero te están esperando para matar ¿quién? un ejército enemigo y tú no sabes quién anda conmigo y tú no sabes en quién yo confío ahora hermanos para que esa oración Dios la contestara tuvo que salir de un hombre en obediencia porque si Eliseo no fuera un hombre obediente Dios no le responde la oración Dios va abre los ojos a este criado para que vea que son malos que están con nosotros que los que están alguien puede amar a Dios en esta hora alguien puede amar a Dios son malos que están con nosotros que los que están en contra de nosotros oh gloria quien puede amar a Dios en esta hora la obediencia trae protección porque la protección de los ángeles estaban ahí alrededor de Eliseo aunque el criado no lo veía porque Eliseo vivió en obediencia él dijo a mí Dios me llamó como profeta yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a Dios soltó los bueyes soltó la familia soltó todo y se fue a cumplir el propósito que Dios lo mandó andaba en obediencia alaba el que anda en obediencia anda seguro anda confiado ¿por qué? porque la protección de Dios no se aparta de su vida denle un aplauso al rey de reyes y señor de señora en esta noche aleluya esto no nos gusta mucho de nosotros número 3 me faltan 2 y terminamos 3 y 4 número 3 ¿cómo puedo recibir la protección de Dios? la protección divina y mantenerla en mi vida viviendo una vida de integridad usted sabe lo que significa integridad íntegro gloria a Dios una vida limpia sin miedo a nada ni a nadie una vida consagrada delante de Dios sin tachas sin arruga usted dice amén gloria a Dios y por lo tanto cuando usted vive íntegro usted no tiene miedo a nada ni al que digan ni al que dirán porque usted sabe quién es usted delante de Dios siempre van a ver gente que van a decir no porque Samuel es Samuel lo otro y Samuel el que tiene que estar claro de cómo está delante de Dios es Samuel que diga lo que quieran decir de Samuel él sabe cómo está delante de Dios y nadie le va a hacer cambiar esa convicción porque él está seguro de quién es delante de Dios aleluya usted quiere protección usted quiere que Dios lo proteja que Dios lo guarde que Dios lo cuide tenga temor de Dios obedezca a Dios y vive en integridad delante de Dios porque si no hay integridad Dios no te va a cuidar cuando llegue el día del mal no va a haber nada que te cuide y te proteja porque Dios está lejos de tu vida pero eso no pasa creo que eso no pasa con ninguno de nosotros porque somos niños muy serios obedientes nosotros verdad si alaba Daniel capítulo 6 verso 22 Daniel en el foso de los leones al otro día va el rey Darío y dice Daniel dime porque los tres amigos tuyos los sacan en hono de fuego te sacan a ti del foso de los leones el Dios tuyo hizo algo contigo déjame ver Daniel y Daniel le dice rey yo estoy más vivo que nunca vivo coleando y respirando más que nunca en salud como así y los leones no te comieron alaba mi rey amado el Dios que yo le sirvo que yo le creo que le obedezco y que soy íntegro delante de él envió su ángel y le cerró la boca a los leones para que no me hagan daño porque delante de él yo no soy culpable de nada soy limpio alguien puede alabar a Dios en esta hora delante de él no soy culpable alguien puede alabar a Dios en esta hora delante de él estoy limpio y aún delante de ti no he hecho nada malo hermano usted cree que si Daniel hubiese sido un evangeliquito de dos aguas se lo comen los leones al otro día ni la ropa encuentran allá abajo pero como era un hombre de firmeza era un hombre puro era un hombre consagrado para Dios Dios dijo no es la verdad que los leones se van a comer a mi hijo no un hombre que ora tres veces al día un hombre que está dispuesto a perder la vida por causa de tu integridad el evangelio de Jehová se acampa alrededor de los que le temen y lo defiende alguien puede alabar la gloria de Dios en esta noche no deje de ser íntegro y la presencia de Dios nunca se va a apartar de tu vida por último ahí terminamos gloria a Dios confía plenamente en Dios porque Dios no nos protege porque no confiamos en Él confiamos más en la cuenta de banco confiamos más en el primo que es el alcalde confiamos más en la tarjetita que nos da el este trupe si acaso no paran si me paran si me paran yo saco la tarjetita yo saco la plaquita yo saco lo otro y porque no dice si te paran tú lo vas a predicar le vas a hablar de Dios tú confía en Dios alaba no es el humano no son los recursos humanos es el Dios que anda contigo iglesia es el Dios que tú le sirves aprende a confiar en Dios no te va a dejar Dios en un hoyo no te va a dejar en un camino sin salida aprende a confiar en Él plenamente para que Él permanezca de tu lado aleluya alguien puede alabar a Dios en esta noche alguien lo puede bendecir segunda de crónica 32 8 y aquí cerramos yo no sé si usted lo dejé para último porque este versículo es demasiado potente demasiado poderoso usted no sabe que viene el rey de Siria contra Judá Senaquerí y dice guacabá con Judá es más ni el Dios de ellos lo va a librar de la mano mía dice Él oye como habla un hombre de Caldi West hablando así de Jehová ni el Dios de los judíos va a poder conmigo los guacabá todos hoy porque le habían fundido un miedo grande a Judá ya el rey no estaba dividido en todo oiga y le habían fundido un miedo grande y le tenían miedo a Senaquerí alaba el rey y voy a acabar con Israel y díganle solamente eso el mismo rey Senaquerí mandó mensajeros para desalentar al pueblo judío a decirle miren eso que sequía que lo va a proteger que háganle caso que voy a acabar con todo mejor protéjense o salgan corriendo porque cuando vaya voy a acabar con todo ni el Dios de ustedes no va a poder librar de mi mano padre pero que amenaza tan grande del diablo así hace Satanás con nosotros que nos amedrenta de esa forma pero oiga lo que dice el rey Ezequiel Dios mío yo siento a Dios esfuércense tengan ánimo no le tengan miedo al rey de Asiria ni a toda la multitud de su ejército porque más están con nosotros que con él con el rey de Asiria está el brazo de carne pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos para pelear nuestra batalla y el pueblo tuvo confianza en la palabra de sequía con ella está el brazo de carne pero con nosotros está el brazo de Jehová con nosotros está el brazo de Dios hermano el que tiene a Dios tiene el pleito ganado alguien lo puede alabar en esta hora alguien lo puede bendecir en esta hora aleluya es verdad que el ejército de ellos es grande es verdad que la guerra que tú tienes es grande que tus enemigos espirituales son muchos pero el que está contigo es Jehová el que creó los cielos el que creó la tierra iglesia hay protección confía en Dios y Dios te va a dar la victoria confía en Dios y vas a ver su gloria en tu vida dale un aplauso yo si sigo aquí no terminamos hoy dale para adelante que ahí terminamos póngase de pie por favor aleluya escuche esto el mensaje que Dios nos manda esta noche gloria a Dios como seguidores de ese Dios todopoderoso tenemos que confiar en Él plenamente no dudemos del poder de Dios no dudemos de la capacidad de Dios para obrar en nuestra vida gloria a Dios confiemos en que Él nos protege día tras día siempre que estemos caminando bajo su perfecta voluntad dígale Señor estoy caminando bajo mi voluntad o bajo la tuya porque no quiero caminar bajo la mía quiero caminar con tu protección y quiero hacer tu voluntad dejemos el miedo a un lado pues el creador de todo el universo oiga bien el que hizo al mismo Satanás el que hizo los cielos y la tierra el que te creó a ti el que te creó a tus padres a tus abuelos a tu apalabuelo a todo lo que existe es el Dios defensor tuyo se llama Jehová de los ejércitos el Dios que camina contigo iglesia no tenga miedo atrévete a confiar en ese Dios levanta tus manos en esta noche vamos a orar padre te damos gracias Señor gracias por este privilegio tan hermoso que nos ha permitido de poder llegar a tu casa en esta noche para estudiar tu palabra gracias Dios mío Padre Santo por esta cobertura especial por la presencia que hemos sentido que se ha movido en medio nuestro Dios mío gracias porque no estamos solos Señor amado gracias porque tú estás con nosotros tú te mueves en medio de tu pueblo Señor amado cuando tu pueblo permanece en santidad en armonía en consagración ayúdanos Dios mío a amarte ayúdanos a seguirte a darlo todo por ti Dios mío queremos caminar con esa protección divina queremos caminar bajo esa cobertura especial que la gracia de tu Espíritu Santo venga llenando nuestras vidas inundando nuestros corazones de tu amor de tu paz de tu gracia Señor de tu seguridad en ti estamos seguros en ti estamos confiados no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre porque el Dios que está con nosotros es un Dios de poder es un Dios el Dios de lo imposible de tu Dios de tu